En su cumpleaños 431, la capital del estado portuguesa celebró este nuevo aniversario con una amplia programación que inició con la elección de la señorita novia de Guanare con 10 candidatas, resultando electa por el jurado la joven Jennifer Segarra. A esto se sumó la carrera de 10K, evento deportivo que reunió a más de 150 corredores, sirviendo para honrar a la ciudad cumpleañera. Pero también tenemos recreación y diversión para el sano esparcimiento y el disfrute de la familia guanareña. Hace poco encendimos la Navidad 1 de octubre en la Plaza Miranda. Dentro de pocas horas, lo vamos a hacer, pocos días, horas, lo vamos a hacer desde la Roma Cacique Coromoto, que vamos a inaugurar esa imponente y majestuosa obra que es única en todo el centro occidente del país. Pero allí también se van a encender una importante cantidad de luces navideñas, un imponente y majestuoso árbol de Navidad. También lo vamos a hacer en la Plaza Bolívar, en la Plaza Coromoto, en el Centro Cultural Tomás Montilla, para que nuestra familia también disfruten el plan Fiesta de la Luz. Son más de nueve, doce avenidas, pudiésemos hablar, nueve avenidas totalmente recuperadas, repotenciadas, desde una lámpara LED, desde un poste, de un cable, una fotocelva, hasta lo infinito. Son más de 24 kilómetros, 25 kilómetros de avenidas en nuestra ciudad. Eso hay que celebrarlo también. Y vamos a seguir así con muchos otros planes. La ciudad se ve hermosa, se ve muy limpia. Tenemos los equipos de la alcaldía, donde un corazón paraguana es desplegado a lo largo y ancho. Hemos cuadriculado 318 calles de nuestra ciudad, al cual le hacemos el mantenimiento. Pero también le hacemos mantenimiento a más de 90, 90 mil metros de avenida en nuestra ciudad. Y también de forma permanente se le hacen mantenimiento a 380 mil metros cuadrados de las plazas y de los parques. La revolución en Guanare se ve, se siente y se palpa. En la Catedral de Guanare fue desarrollada una misa de acción de gracias, en conmemoración de esta importante fecha, en donde autoridades del gobierno municipal y estadal entregaron las acostumbradas ofrendas, continuando luego con una sesión solemne de la Cámara Municipal, teniendo como oradora de orden a la presidenta del Parlamento Regional, María Gabriela Gil de Cedeño, quien recibió además la orden cacique Coromoto en su primera clase. Para Telenoticias Portuguesa, reportó Manuel Alvarado.